vamos a empezar con la modelación en el programa de tabs versión 16.2.1 bueno una vez que tengamos ya la modelación vamos a revisar todo la primera parte con el diseño espectral con las planillas para el diseño dinámico y el diseño estático bueno en el caso del dinámico solamente tenemos la disponibilidad en la norma boliviana respecto al dinámico en un estático entonces para modelar esto necesitamos un plano en un plano de un edificio con diferentes cortes tanto con la planta del primer piso y planta tipo para de fundaciones para saber los ejes y cuánto va a ser la separación de cada piso es muy importante saber eso y entonces una de las características vamos a ver que el fc el f y tiene seis sus valores en kilogramos fuerza centímetro cuadrado la altura y para este edificio en particular que estaba diseñado para nueve pisos y yo lo estoy considerando para 50 metros que equivale a 17 pisos bueno es un es una propuesta digamos de un edificio que lo estamos haciendo más alto nada más entonces vamos a ver dónde está en el tema de también donde en qué lugar está en el mapa ya pero para esto necesitamos primero modelar entonces este modelamiento ya está hecho acá entonces el modelamiento ya está en 3d acá pueden fijarse que ya tiene su muro de sensor y también este es un tipo de los uno de los muchos que he intentado hacer para que para tener diferentes resultados no muchas modelaciones este modelo no obedece el plano arquitectónico original porque en el plano arquitectónico original no había estos muros de corte donde ni acá y acá no entonces acá yo lo reemplazaba porque aquí en estas esquinas había columnas y al medio solamente había muros de separación entonces ustedes pueden plantearse no dependiendo cómo es su plano y cómo es la separación para implementar esos sistemas estructurales no para que no perjudiquen a lo que es la vista y el espaciamiento etcétera entonces es uno de los modelos que tengo acá que es el modelo de realidad 2 si entre el modelo 2 ya lo tengo acá mi periodo todo y yo había intentado solamente con columnas otro tipo de modelamiento también de cada uno de los de los modelos pero estoy intentando para comprar para para hacer este vídeo con este acá que es el modelo 2 entonces una vez que ha modelado todo y han puesto todas las conexiones han verificado que no hay sobre las solapes ni nada de eso todas las todo el edificio está bien modelado entonces nos pasamos a lo que son verificaciones de masa bueno eso es lo primero es el primer paso para para introducirnos al caso modal o al análisis dinámico bueno entonces vamos a definir la fuente de masa que esto también está en función a la norma bueno aquí tengo el nuevo caso de masas fíjense a ver que esta fuente de masa que es como una combinación no más o menos que va a estar con 1 de la carga muerta más 0.5 de la carga vino esto es por si acaso ya después de que han puesto cada carga a las losas no dependiendo para qué está hecho el piso si está hecho para domicilio si está hecho para oficinas si está hecho para para escalera etcétera verdad entonces de esas combinaciones de esa planteamiento que ustedes han dado nosotros solamente para el para fuente de masa que quiero decir para cada carga de cada piso nosotros tenemos que tomar 1 de la cara muerta y 0.5 de la carga viva y eso varía también en función en la norma entonces la norma te está diciendo acá en el artículo 26 de la norma peruana tenemos a ver veamos aquí está entonces el artículo 26 que te dice que para las edificaciones tipo a b se tiene que considerar 50% de la carga viva para el tipo c podemos considerar 25% de la carga viva en mi caso ya hemos visto también que como se diferencian las categorías por un edificio alto ustedes pueden considerar una categoría b porque puede haber bastante pérdidas humanas y pérdidas también económicas muy importantes porque un edificio alto es muy caro y aparte que puede dañar otras estructuras alrededor y puede haber muchos muy mucho perjuicio no por el sector entonces yo lo estoy considerando como categoría b en su categoría b me está diciendo que tome 50% de la carga viva entonces aquí ustedes estaban en la fuente de masa modificar acá importante poner estaba primero así sin nada esto no digamos carga muerta poner at 1 también carga viva se poner 0 5 en allí también algo muy importante acá si ustedes le ponen elementos más acá estás diciendo que vas a aumentar todo lo que es la carga de peso propio bueno si ustedes no han separado lo que es carga muerta estructural con la muerta con la carga muerta no estructural ustedes tendrían que poner esto y que quiero decir hay muchos de ustedes que tal vez están acostumbrados a separar no entonces la carga muerta tanto estructural como la no estructural o muchos se le llaman súper de bueno no mucho usted pero en el programa mismo le llama ya súper de tener súper de nosotros algunos también ustedes están acostumbrados a poner y hay la carga muerta y no estructural a las losas no en mi caso yo le he puesto directamente todo con la misma carga muerta bueno entonces eso es muy importante que ustedes ustedes esto lo desactiven si está si ustedes están trabajando solamente con la cara muerta de bueno en cambio ustedes están trabajando con otra cara que súper de ustedes tienen que meter acá solamente súper de acá y poner elementos el más bueno en mi caso no entonces fíjense lo que pasa si yo pongo que el programa me advierte que no que voy a volver a contabilizar la carga muerta no por él porque ya está contabilizado acá aquí les dice es el fue multiplier está mayor a cero no en la carga muerta pero no le voy a quitar esto y estamos con lateral más y y nada más ya ok ok fíjense en mi cara el patrón de carga esto es acá les va a explicar uno por uno lo voy a estar borrando esto porque vamos a usar vamos vamos a volver a hacer eso conmigo desde la cara muerta que está multiplicado por su peso propio una cara viva nueva entonces cada losa tienes ya su propio su propio carga no está en toneladas vamos a configurar esto a kilogramos fuerza al metro 15 y 250 200 en cara viva es para un departamento es no abajo tenía un lobby que era más grande la cara viva de la cara muerta igual aquí era de oficinas va cambiando también las cargas vivas y la carrera muerta esas cositas ustedes tienen que ver dependiente su proyecto no para qué está hecho su proyecto los materiales también fíjense que tengo el hormigón h25 y el f5 mil bueno entonces ya está ahí mis materiales mis cargas todos ya debería estar definido si vamos definir lo que es la fuente de masa y el caso modal en el caso modal aunque no hemos definido eso a ver dónde está ya hemos definido lo que fuente de masa no ahora tenemos que obtener de cada configuración que ustedes se plantean obtener su periodo un periodo natural de su edificio para mi caso yo tengo bastantes periodos acá de diferentes modelos ustedes vean con cuáles conviene usar dependiendo también sus requerimientos no entonces aquí están las cargas que les he demostrado hace un momento y estas cargas vivas yo las he sacado del ACC716 de la tabla 431 cargas uniformes mínimas que se tienen que considerar en un edificio o en diferentes tipos de estructuras para la carga muerta no estructural es independiente el análisis de cada uno de ustedes y incluso puede variar también para el uso no estas cargas de que ustedes ven cargando estructurales ustedes tienen que plantearse las cargas vivas todo viene del ACC7 entonces esta es la combinación de cargas que no lo vamos a usar porque esto es más de diseño de elementos tanto vigas columnas losas y fundaciones y no lo voy a usar pero es bueno que sepan dónde está entonces en el acce pueden ir a estos dos de acá que van a ser las combinaciones normales los combinations y para las combinaciones de sismo no acabe recalcar que en el sismo vamos a encontrar esto no más adelante en el tema 12.4 de este mismo norma del acce les explica que este 0 9 puede variar en función a dónde está el lugar pero dentro de eeuu bueno como no estamos en eeuu nada de eso el programa al ver que no tienen datos de la norma acce porque se pone también datos del acce como sismo y eso te lo puede calcular no funciona en función a sus parámetros pero en el acce pero en el taps esto lo 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 cambia directamente a menos uno acá bueno o sea este valor de acá que 0 9 está involucrado con un 0.2 s de este s de este en función de parámetros de la norma no de la norma americana entonces para no bueno no es como para qué trabajemos en un rango aceptable todo esto se considera como menos uno menos 0.1 así que esto acá se vuelve 0 8 por eso ya pero esto estoy hablando para el tema de diseño entonces no vamos a ver nosotros lo que es diseño de elementos bueno pero qué lo que tenemos que hacer entonces solamente nos vamos a dedicar al al modelado y a los y a las verificación de derivas que es lo importante en el primer paso del análisis sísmico bueno entonces lo que nos toca hacer ahora sería diafragmas rígidos y brazos rígidos en las vigas no entonces para los diafragmas rígidos ustedes muchos tal vez de ustedes también están acostumbrados aquí por si acaso no olvide de los moda caso modal vamos a introducir un nuevo caso modal vamos a hacerlo rich dice que la he puesto que mis pasos creo que está después hasta después de este caso modal vamos después entre ambos paso el paso a paso lo que nos pide entonces lo que es el análisis de los diafragmas tenemos que ver que si es rígido o semi rígido en este caso todos los miglosas son rígidos bueno al está comentando no ustedes muchos ustedes tal vez han acostumbrado hacer el diafragma piso por piso entonces ya he visto en el manual que no es tan necesario eso si las si no hay cambios entonces ustedes tienen que definir lo que son diafragmas no en el diafragma 1 fíjense que si ustedes añaden otro diafragma sólo les dice no sea rígido o semi rígido no entonces todos vamos a considerar como un diafragma rígido en función este diafragma voy a poner cada losa como un diafragma rígido bueno también del anterior vídeo les ha mostrado les explicado que es un diafragma rígido y un semi rígido no entonces qué vamos a hacer voy a seleccionar todas mis losas pero ya aquí tengo dos story story masters no de la planta tipo que es el story 17 hasta el story 3 y el 1 al 2 que es diferente no entonces yo si yo pongo acá simular stories selecciono mis losas que no son bueno que son de todo el piso bueno bueno ya entonces yo puedo asignar el diafragmas y pueden poner aplicar entonces ahí está su diafragma rígido y si nos vamos acá volvemos a poner similar stories seleccionamos las losas que son del piso 1 y el piso 2 bueno acá también esto y estos dos de acá es la parte intermedia así que no se preocupen fíjense que solamente estoy seleccionando la de abajo es importante le ponemos igual aplicar ya está entonces tanto las plantas tipo como las plantas 1 y 2 ya tienen su diafragma rígidos entonces acá es como su centro rígido o su centro de gravedad no piense entonces ahí está dirigiéndose todo lo que es las esquinas de las los elementos estructurales como para que tenga el centro geométrico ahí bueno una vez que ustedes han hecho ya el diafragma para cada piso vamos a lo que es el brazo semi rígido entonces para eso seleccionamos las vigas seleccionamos properties frames a ver tengo aquí solo son dos tipos de vigas acá igual selecciono aquí todas las vigas fíjense con mis vigas he seleccionado y después voy a asignar lo que es el diafragma rígido perdón el brazo semi rígido porque es un brazo semi rígido aquí está les voy a poner le ponen automático auto zona 05 y aplicar les voy a mostrar cómo se ve esto se ve así no entonces si se ve así sus vigas también les quería comentar no cuando ustedes tienen un sistema ideal tienen un sistema digamos empotrado ustedes le están diciendo que este modelo ideal al deformarse tiene una rigidez infinita en los extremos entonces lo que estamos tratando de hacer acá y lo que también el manual de le taps nos sugiere es que para hormigón armado quitamos cierta rigidez a esto que son infinitos más o menos un porcentaje del 50 por ciento de rigidez y ya no va a ser infinita sino absoluta entonces y como que ya no está tan rígido ya no está tan rígido el la conexión y es muy importante que hagamos eso para que tengamos un mejor modelamiento a lo que es el real porque en realidad esto es ideal no se no no es así en la vida real más que todo es así una vida entonces un mejor modelamiento tenemos este 05 vamos ok ahora sí cuando nos continuamos con el dos pasos acá tenemos 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 que implementar un análisis de segundo orden a pesar de que todos los sismos que vamos a analizar van a estar en un orden elástico y este que es un análisis p delta que este análisis de segundo orden es inelástico se puede introducir en el primero en el primer orden de análisis bueno entonces yo voy a decir acá ya he configurado mi fuente de masa aquí está su análisis de p delta entonces en el p delta ustedes se van acá a iterativo y aquí ya tenía ya mi combinación esta es la configuración mínima de p delta yo estoy trabajando con lo mínimo primero bueno ustedes pueden trabajar con 05 también pero no que no sea arriba de 05 o 075 como en algunas veces yo he visto en combinaciones de p delta bueno entonces voy a trabajar con 1 de carga muerta y 025 de carga viva ya le ponen ok entonces una vez que hemos analizado p delta y tenemos que entender también por qué por qué es tan importante porque en realidad la carga que nosotros analizamos sin p delta es así no es como que muy real ustedes van a analizar el p delta si se vuelve un modelo mucho más real no porque si se dan cuenta si tenemos una columna y tenemos una carga p axial esta se puede deformar en ese estilo esta deformación es lo que le da la propiedad al p delta que por eso acá digamos que con menos fuerza la deformación crece no y puede seguir creciendo a pesar de que no le pongas p eso es real más que todo no porque si ustedes tienen una carga p y se empieza a deformar poco a poco va a llegar un punto que va a ser inestable y se va a caer ese análisis de segundo orden es importante analizar en cada incluir perdón en cada análisis lineal también entonces ya hemos puesto ya entonces en el caso modal ahora sí vamos a lo que es el caso modal en el caso modal vamos a analizarlo de la forma ritz incluir p delta aplicar aceleraciones en x y en y y vamos a aplicar dos en modos de vibrar todo eso está acá en el etapas cuando definimos casos modales y de nuevo caso vamos a poner no sé aquí nos da primero el y en que de estos dos para un análisis sísmico siempre es mejor usar ritz eso también está en el manual de etapas vamos a añadir dos patrones y de aceleraciones el que más que todo lo voy a usar el caso modal para mis espectros no es muy importante que pongan x y y aquí y que apunten al 99% de participación de masas aquí está el número de nodos o digo un número de modos de vibrar el programa empieza con 12 yo yo sugiero que lo dejen así vamos a ver cómo reacciona con esos modos de vibrar para ver si con estos modos de vibrar el programa hace participar en más del 90% de masas que es también el requerimiento de la norma a ver si nos fijaremos entonces por aquí está a ver procedimiento de análisis sísmico eso no no tampoco bueno uno de los artículos dice que tienes que considerar aquí está modos de vibración entonces acá en modos de vibración en artículo 29.9 dice que por lo menos tenga una participación del 90% de masas total en todo lo que es el análisis dinámico entonces eso es lo que estamos apuntando con esto vamos a ver como son los modos de vibrar y en función de eso ponemos menos o más pero yo sugiero que lo dejen así vamos en modos modales y que más acá entonces vamos a verificar el modelo bueno ya teniendo bueno toda esa configuración de modelación y todos los pasos que hemos hecho vamos a obtener lo que son el periodo primero no primer primer dato que es importante el periodo fundamental del edificio ya y verificar también la participación de masas y obtener en función si eso lo cumple vamos a obtener la masa de cada piso en la tabla Excel bueno entonces veamos cómo va eso lo voy a hacer correr analizar está bien eso live entonces todo tiene que ir corriendo no? modal, live y death entonces hacemos correr el programa y el donde podemos ver el periodo fundamental del edificio es sencillo ustedes tienen que ir a la pestaña de deformación que es esta de acá ya entonces ustedes hacen clic en esa pestaña de deformación y a ver vamos a ver que termine ya el elamiento ya está entonces acá pongan a modo 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 de vibrar 1 y ok ahí les va a salir el periodo natural de su estructura 1.208 ahora agarremos las planillas de diseño en las planillas de diseño tenemos bastantes todos los factores que les hablé al anterior video y aquí es donde tenemos que poner el periodo fundamental del edificio que es 1.208 2.208 ya la había copiado sí está bien 1.208 acá ya entonces ya con eso está bien veamos ahora si está con las participación de masas requeridas que también nos ha dicho eso el programa que tenemos que hacer verificar ¿verdad? vamos a ir al análisis resultados acá no moda result aquí está en resultados modales aquí participación de masas y tienen que ver la sumatoria en porcentajes entonces sí aquí aquí a partir de ¿de qué modo? modo 7 y a partir del modo 7 acá ya estamos al 90% de participación de masas como eso depende de sus computadores si ven que tarda mucho apunten al 90% con 7 modos de vibrar en el caso modal pero si no tienen problemas si tienen compu rápidas no hay problema pueden trabajar con más modos de vibrar entonces aquí está apuntando al 99% de tanto en el eje X como en el eje Y si están participando al 99% las masas entonces una vez que ya hemos verificado que están al 99% o más del 90% de participación de masas voy a obtener la masa de cada piso bueno entonces lo voy a cerrar esto a ver aquí está en modelo structure data más summary y más summary acá en más by story entonces acá fíjense en cada stories o en cada piso tenemos una unidad en kilogramos fuerza segundo al cuadrado sobre metro entonces esa es la la masa ¿no? de tu de tu de cada piso ¿no? es preferible que trabajemos en toneladas fuerza metro ¿no? entonces aquí vamos a poner 24 o 34 está bien entonces fíjense que es simétrico ¿no? son iguales en ambos sentidos sí entonces voy a copiar todos no voy a necesitar hacer dos veces la planilla necesito solamente una vez para poner las cargas en X y en Y entonces voy a volver a la norma y aquí es donde en el sismo estático que está aquí abajo van hasta abajo donde les va a dar una tabla entonces aquí les he dado una tabla de hasta 30 pisos puede haber ¿no? entonces copian esa tabla a partir del piso 17 ¿sí? entonces aquí está el story 17 ¿no? piso 17 le ponen control B aquí está ahí están sus 18 datos ¿no? incluyendo la base entonces eso sería todo para poner al principio ¿no? ahora volviendo a los pasos de acá vamos sí, tenemos que cerrar la plantilla ¿no? entonces volviendo a la plantilla vamos a ver todo lo que ya les explicaba en el anterior video hemos dicho que estamos trabajando en la zona dependiendo de la zona en Perú en la zona 1, 2 o 3 o 4 ¿no? y la zona que estoy trabajando en Bolivia es muy parecida a la zona 3 por el factor que tiene que es 0.35 este 0.35 es la aceleración de la zona es muy diferente a la aceleración del suelo esto es como un amplificador de sismo bueno entonces vamos a ver acá entonces en la planilla ustedes lo único que tienen que hacer es aquí seleccionar en qué zona están trabajando pueden decir zona 1, zona 2, zona 3 no tienen que cambiar aquí nada yo estoy trabajando con zona 3 entonces el Z me dice que es 0.35 ¿no? y está tal cual acá si ustedes quieren ver la referencia este es el artículo y la tabla de la referencia en la norma las condiciones geotécnicas ¿ya? entonces aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado en los suelos va a variar mucho su 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 modelamiento ¿por qué? que les dije en el primer video que les he dado que si ustedes tienen un edificio muy alto y si tienen acá roca hay amplificación o no hay amplificación que pasa si tiene el mismo edificio con suelo suave este análisis es muy interesante ya les he hablado que en el suave las ondas son grandes y como acá el periodo es grande también, periodo natural del edificio lo que va a hacer es amplificar el sismo en este edificio entonces lo que va a hacer te va a dar fuerzas gigantescas acá bueno bien fuertes te va a dar de cargas horizontales ¿no? este método es justamente del sismo estático que tiene que dar fuerzas verticales perdón, fuerzas horizontales y los diafragmas fíjense que aquí están los diafragmas que nosotros hemos dicho que son rígidos ¿no? cuando tenemos el mismo caso pero en roca como en este caso lo voy a volver a borrar tenemos el mismo caso de roca entonces lo que hace es que la frecuencia en roca es más pequeño y como esto es grande la frecuencia o el periodo del edificio es grande entonces no existe mucha amplificación así que las cargas no van a ser tan grandes tampoco entonces eso es muy importante que sepan distinguir un edificio o sea donde lo van a construir porque el suelo va a ser factor clave de cualquier edificio alto o incluso de cualquier edificio no solamente por la calidad del suelo sino si este perfil de suelo amplifica o reduce el periodo de tu edificio o edificio de un piso, dos pisos, tres pisos o sea lo que sea ¿no? entonces el suelo es muy importante te hemos dicho que vamos a trabajar para que no haya mucha amplificación yo voy a trabajar con suelos rígidos bueno y al finalizar esta parte de la planilla van a fijarse que pasa cuando yo lo cambio a suelos suaves bueno vamos a ver si hay amplificación de carga o no entonces dependiendo del suelo rígido fíjense que este ya es suelo 1 acá les va a dar la zona 3 y el suelo 1 acá ¿no? entonces acá el factor de suelo claro aquí está como que resumiendo ¿no? estamos en la zona 3 y el suelo 1 entonces el factor de suelo S es 1 bueno aquí está esto también está en la norma entonces el factor S para mí es 1 es importante ahora después el perfil de suelo también va a estar en función a cómo es el suelo ¿no? estos perfiles de suelo te van a servir para dos límites que les he dicho en su espectro este límite de acá y este límite de acá en el espectro son tp y tl entonces tp y tl sí les va a dar una variación muy interesante dependiendo el tipo de suelo entonces aquí pueden ver los límites los límites fíjense y abajo están perdón el tipo de suelo y abajo los límites bueno entonces ya está ese perfil de suelo el factor de amplificación sísmica que está en función al periodo del edificio ¿no? entonces fíjense hay que ver en el análisis estático dónde está el t ¿no? dónde está la estructura en nuestro espectro sismo estático este espectro en realidad está dibujado en función a estas tres ecuaciones este de acá para un tp menor a t y este tp y tl y el t de la estructura ¿no? este c es este de acá o sea este c que ven acá es este que es el factor de amplificación entonces el factor de amplificación aquí va variando ¿no? en función a t como pueden ver acá entonces son tres ecuaciones ¿no? tenemos una ecuación acá otra ecuación acá y otra ecuación acá es lo que representa estas tres ecuaciones entonces con estas tres ecuaciones y yo he aquí planteado aquí las planillas esta planilla como para que lo dibuje ¿no? el excel y dónde está tu estructura y dónde cae entonces si tu estructura tiene un a ver dónde está un periodo de 1.208 está por acá entonces esta es de acá tu estructura bueno bueno entonces ya está aquí la la el gráfico que es muy importante interpretarlo bueno y después de eso vamos a la categoría de las edificaciones he dicho que voy a considerarlo como una edificación importante ¿por qué? porque como es un edificio alto si falla si puede afectar bastantes personas y hasta una ciudad entera ¿no? entonces un edificio alto de más de 15 de 18 pisos considerenlo siempre en categoría B o en el caso que consideren en C ya depende del criterio de cada uno de ustedes entonces acá lo único que tienen que hacer es igual a clic acá y ver A, B, C bueno entonces va a cambiar el factor dependiendo qué le van a poner entonces todo lo que esté en verde ustedes lo pueden modificar fíjense acá es verde ¿no? todo lo que esté en plomo no lo toquen en la planilla y esto sí tienen que ponerlo del ETAPS entonces ya hemos puesto la categoría y el coeficiente de la reducción de fuerzas sísmicas ahora eso estaba leyendo ¿qué tengo que poner acá? en coeficientes básicos de reducción 8 está en función de qué tipo de estructura estamos armando cuando tenemos un pórtico solamente columnas y vigas se tiene que trabajar con 8 pero como estoy haciendo un sistema también con muros estructurales que vienen así ¿no ve? el muro y aquí están las columnas es más es mi modelo ¿no? fíjense entonces en mi modelo tengo muros estructurales ¿para qué? para controlar las deformaciones ahora tenemos el primer modelo que tengo solo muros estructurales sin esos que están en la esquina bueno entonces a este tipo de estructuras ustedes tienen que ponerle el 6 ¿no? entonces esto es muy importante 6 ahora un sistema dual ¿sí? un sistema dual es diferente porque un sistema dual en un eje tienen puro muro es como si ustedes a ver, les voy a dar un ejemplo rápido es como si hubieran puesto acá todo un muro y todo el eje X todo el eje X va a estar en función a ese muro ¿no? la resistencia de ese muro va a estar en función del eje X entonces cuando venga aquí una una carga la carga sísmica si viene en el eje Y y lo va a resistir lo que son las columnas ¿no? la que están imagínense que no hubiera esto en su sistema dual hay dos sistemas tanto de muros estructurales en un sentido y columnas en el otro entonces eso es un sistema dual en mi caso es como que una combinación también ¿no? pero no hay yo estoy poniendo por eso en este caso muros estructurales que es acá en 6 y eso es su criterio de ustedes chicos o sea ustedes pueden utilizar 8 7 o 6 dependiendo el criterio que ustedes quieran aplicar esto en mi caso como tengo tan poquito muro podría trabajar incluso con 7 o con 6 yo lo voy a dejar en 6 bueno las irregularidades en altura eh si y aquí he puesto 0.9 porque en la norma fíjense hay ustedes tienen que poner el menor valor de las cargas y eso eh de las está más arriba está aquí está entonces las irregularidades tienen dos tablas ¿no? tanto para IA y para IP entonces en IA hay irregularidades de rigidez irregularidades extrema de rigidez irregularidades de masa irregularidad vertical pueden leer uno por uno el que llega acá a mi a afectar a mi estructura es este de acá también este de acá que es irregularidades de masa a peso que te dice que que si un piso es 1.5 veces mayor que el de piso adyacente entonces tienes que aplicar como IA 0.90 este criterio no se aplica ni a azotea ni a sótanos en mi caso tengo dos pisos que es uno en las en la de abajo no ve que es la planta base y eh el segundo piso entonces del segundo piso al tercer piso si hay una una clara modificación fíjense a ver entonces fíjense este es mi segundo piso de acá y mi tercero hay bastante diferencia de acá acá ¿no? hay dos irregularidades en realidad una de masa y una de geometría es por eso que yo estoy aquí considerando estas dos de estas dos tengo que tomar el menor como son iguales no hay problema ahora el acá el a ver donde estoy acá entonces yo estoy considerando una irregularidad de altura como 0.90 bueno y acá irregularidad de estructuras en planta no hay nada porque aquí como hay que ir una discontinuidad de diafragma esquinas entrantes sistemas no paralelos o sea ustedes tienen que analizar la estructura y poner eso en función a lo como está planteada la arquitectura de su estructura y como sé que esto es como sé que tiene irregularidad de masa basta con ver la tabla en la tabla tengo acá una una fíjense pasa de 56 toneladas a 29 es decir mucho más del 50% ¿no? entonces aquí hay una irregularidad de masa y en la parte geométrica hay una irregularidad a ver vamos a ver acá acá una irregularidad de plantas también fíjense que tan grande es la irregularidad que vemos ahí entonces ya una vez que han puesto ya las irregularidades nos vamos a los resultados este va a ser su coeficiente de reducción sísmica que es 5.4 z que ya hemos visto es el lugar donde está nuestra estructura en el país del Perú el u que era el coeficiente de importancia de la estructura el c que es el coeficiente sísmico el s del suelo y la reducción de fuerzas sísmicas entonces ese es el famoso SUX ¿no? sobre R este es el factor de resumen de fuerzas sísmicas si ustedes quieren trabajar con estos dos pueden trabajar para que para que veamos solamente con estos dos datos pueden trabajar para que obtengan los resultados de del sismo estático en el ETAPS voy a hacerlo de las dos formas poniendo estos dos resultados acá al ETAPS y también poniendo estas fuerzas que tenemos que está también establecido como se calculan en la norma bueno entonces a ver voy a empezar acá como ya no lo voy a quitar el candado y voy a añadir dos patrones de carga aquí en load patterns voy a poner acá sismo a ver aquí tengo ya nombrado como lo tengo que llamar aquí está sismo estático en X y sismo estático en Y sismo en Y aquí es tabla y sismo en Y tabla en X aquí tienen que poner seismic aquí añadirlo como coeficientes aquí está estos coeficientes y ustedes esos dos coeficientes que les dije vamos a introducir acá y volver aquí a poner en Y y y el otro es sismo tabla creo sismo x tabla pero acá lo voy a poner con cargas bueno acá lo mismo ya entonces tenemos dos formas de poner el sismo estático vamos primero con el coeficiente en X vamos a modificar acá y tenemos que poner la ejentricidad más la dirección en X quiten todo lo que es Y y quiten esta X menos ejentricidad solamente pongan X más ejentricidad que es una de 0.05 se acuerdan de la anterior clase que les dije aquí donde tienen que poner el SUX entonces este valor acá sobre R ven ahí el K ahí listo lo mismo para Y como es simétrico ¿no ve? entonces podemos poner lo mismo acá y lo mismo acá y listo y ok ahora de la otra forma que es la más correcta para mí es introducir las cargas equivalentes porque este es el método de cargas equivalentes de la forma que está propuesta acá acuérdense que si ustedes multiplican el SUG sobre R ya por la carga P que es la masa total multiplicada por la gravedad ¿sí? por eso hemos calculado acá la masa ¿no ve? si ustedes multiplican la masa por la gravedad ¿obtienen qué? cargas ¿no ve? si ustedes suman todas esas cargas acá van a tener una carga P y si esa carga P lo multiplican por el SUX obtienen lo que es el cortante basal entonces es muy importante esa definición el cortante basal es la fuerza total que tenemos en la base ¿sí? que tiene que ser distribuida a todos los pisos por eso le llaman fuerza de estados equivalentes bueno entonces ya tenemos por eso acá las masas que ustedes han calculado al principio o que hemos copiado del programa y por si acaso acá está sumado la masa de la base y la y el story 1 ya entonces tenemos todas las masas multiplicado aquí por 9.81 que es la carga para transformar a peso y después aquí tenemos las alturas ahora estas alturas tienen que obtenerlas de la siguiente forma esto es de de cada uno de ustedes ¿no? su estructura vamos a modelo aquí creo que está structure data vamos a chequear y no structure layer esto es model structure data story data aquí está en elevación entonces ustedes copian desde 17 hasta donde está la base de la altura ¿no? de cada piso control copy y como ven aquí a partir del piso 17 hasta el B ahí no copia copy y control B ahí está entonces no es necesario copiar la base digamos que lo voy a copiar solo ahí ¿qué pasó? a ver sí solamente hasta el piso 1 listo story 1 copy control B y control B listo entonces ya tienen acá el piso o sea la altura de cada uno de los pisos ¿sí? independientemente ahora este esta es directamente la carga P por H y de cada piso por esta carga P y por H y elevado H a K que es K esta K de acá entonces esta carga K de acá si tu periodo por ejemplo era menor a 05 K valía 1 directamente ¿no? pero como en mi caso T es 1.208 se tiene que calcular con esta fórmula ¿sí? entonces ya poniendo ese K como variable puedo obtener lo que es PI de cada piso ¿no? hago una sumatoria de todo esto ¿sí? y lo introduzo a este coeficiente de amplificación que es este de acá entonces tengo de cada piso 1 y dividido entre la sumatoria de todos los pisos y obtengo lo que es el coeficiente de cada piso lo que estoy haciendo es como que distribuir la cortante basal a cada piso ¿se dan cuenta? y esto es se ve de esta forma fíjense que es pequeño o más grande más grande va creciendo como les he dicho el primer gráfico que hemos hecho en este gráfico se puede apreciar eso en el primer piso la base story 1 está 4, 7, 5, 7, 10 va aumentando ¿se dan cuenta? aquí se reduce porque en mi criterio es que no había escaleras arriba en esa parte si se puede reducir porque la carga p es menos porque fíjense aquí la más es menos x más y aquí empieza a hacer todo lo mismo porque era la planta tipo entonces todas esas cargas ustedes tienen que poner todo 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 lo que está acá ¿cómo lo vamos a poner? es en el ETABS ponemos acá definir lowpatterns sismo tabla ahora cuando modificamos va a dar esta tabla donde dice cada piso el fx, el fy, el mz entonces yo voy a copiar esto todo lo que es hasta la story 1 control copy y en x bienvenido ahora estamos adicionando el 0.05 de la centricidad accidental ya entonces ponemos ok y acá lo mismo en y como era simétrico listo igual con 0.05 y ok yo voy a comparar las dos porque es necesario que comparemos cual de las dos vamos a usar lo voy a hacer correr lo voy a hacer correr y entonces ahora que ya lo hemos puesto las dos cargas tendría que el programa ya reconocer todo lo que son las dos independientemente acá no se tiene que utilizar combinaciones para analizar las derivas bueno como ya lo he explicado en la anterior clase o en el anterior video las derivas no es nada más que la diferencia de alturas con respecto al al otro piso anterior no entonces aquí estaban lo que eran las derivas les voy a explicar esta acá esto no entonces las derivas lo que nos interesa ahora porque está también en la norma no es nada más que la diferencia total de la desplazamiento del 2 del 1 por ejemplo si quiero hallar la deriva del piso 2 es 2 menos 1 o sea aquí está sobre el L2 que es este acá L2 bueno es una muy importante porque también me controla como si es menor a este valor si estoy asegurando que mi edificio o sea todo lo que es servicio básico tuberías gas ventanas puertas o sea no se destruye en un sismo eso es muy muy importante por eso es que las derivas es lo que controla al diseño sísmico para 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 tu para el control de daños ¿no? aquí estamos acá ya entonces ya está aquí el análisis lo voy a analizar por plots ¿no? story response plots aquí yo le voy a decir que quiero ver el story cheers o es cortante basal ¿no? en cortante basal yo le voy a decir que quiero ver el sismo estático primero de la tabla y tenemos que tener dos cosas aquí está el máximo el mínimo ¿no? este acá es 388.592 fijamos cuánto es la cortante basada en el programa 388.592 ¿es el mismo? es el mismo exactamente el mismo entonces eso es por eso a mí me gusta usar más este método damos cuánto nos sale en el sismo acá estático en x es muy muy parecido poniendo los coeficientes acuérdense que hemos usado también estos dos coeficientes de acá ¿no? este y este para eh o sea para evitarnos de hacer todo esto ¿no? ponemos estos dos y ya pero como pueden ver no tiene un resultado muy exacto puede estar bien trabajar con eso porque no hay mucha diferencia fíjense que no es apenas son 4 o 5 toneladas de diferencia pero yo voy a trabajar con el sismo de la tabla porque si no en van no he hecho tanto programación ¿no? entonces yo voy a utilizar lo que es el sismo en la tabla ¿ya? entonces es 388.592 que es mi cortante basada el total entonces a ver ya ya entonces ya hemos puesto las fuerzas equivalentes a ahora tenemos que insertar lo que es el espectro de respuesta ¿no? pero esto ya es el análisis dinámico sí antes de entrar al análisis dinámico quiero verificar pero creo que está en mis formas a ver sí al final vamos a verificar esto sería entonces lo que es el análisis el análisis eh dinámico ¿no? pero yo prefiero verificar ya a partir de este punto porque si ustedes no verifican van a tener que volver a hacer esta tabla la tabla de acá o sea volver a copiar las masas volver a copiar el periodo fundamental del edificio perdón perdón el periodo natural del edificio porque si no cumple las derivas eh tienen que cambiar rigidez en su edificio entonces eh trabajen siempre con el estático primero y verifiquen las derivas eh al principio antes de entrar al análisis dinámico bueno entonces yo voy a verificar las derivas de mi estructura acá aquí nuevamente estoy en plots y eh aquí está maxstorydrifts y voy a poner acá mi sismo estático de tabla ¿no? entonces aquí te voy a decir cuánto es tu deriva acá tu deriva es 0.001398 ¿no? entonces acá es 1 0.001398 ¿no? 0.001398 ¿no? listo ahora ¿qué te dice la norma? que ustedes multipliquen este valor o esta deriva que en realidad es una es una deriva elástica acuérdense que estamos trabajando tanto en rango elástico como en plástico ¿no? o en elástico al momento de dividir el sub sobre r hemos entrado a un cortante basal elástico bueno pero a causa que estamos trabajando en un en un sistema o sea para verificar los desplazamientos o derivas se tiene que verificarlo de forma inelástica elástica entonces a esta deriva plástica lo tienen que multiplicar o sea perdón a esta deriva elástica se tiene que multiplicar por 0.75 de r ¿cuánto es r? r variaba con respecto al factor de irregularidad y al coeficiente de reducción ¿no? es importante estos métodos de acá entonces eso multiplicando tenemos un valor de 0.0056 entonces ¿qué obtenemos? que es un valor menor al que nos está pidiendo ¿no? que es de 0.007 aunque albañilería era eso cero a madera con su utilidad limitada entonces edificios con concreto armado con muros de reductividad limitada les dije que son como los dual ¿no? y los que solamente son con muros no hay columnas bueno entonces es muy importante en cuestión de acero no estaba mal aquí a ver este es el de solamente concreto armado y muros con reductividad limitada entonces tenemos que fijarnos en esos dos en cual estamos eh les he dado el ejemplo que yo no estoy en uno de los dos ¿verdad? acá o sea yo la verdad no estoy en uno de los dos estoy como que entre medio o sea como que no no son muros de reductividad limitada ni tampoco son solamente pórticos eh es por eso que les digo esto es netamente criterio de ustedes yo lo he considerado como como ahorita me estoy dando cuenta como ductilidad reducida por eso le he puesto 6 a ver no 4 inclusive debería hacer esto wow yo con 4 va a dar no aquí está 4 fíjense no no entonces eso pueden ver en criterio de muchos ingenieros cómo van a trabajar este R cuando combinan columnas y muros estructurales no o muros de corte los muros de corte no pueden deformarse mucho es muy importante que entendamos eso yo debería haber puesto 4 si creo que un 4 si tendría que haber sido 4 ya porque estoy utilizando muros de corte ya entonces irregular la altura está aquí entonces mi si me va a variar todo estos de acá me van a variar fíjense que ha cambiado mi mi cortante basal es muchísimo más grande ahora porque se vuelve mucho más rígido acuérdese que mientras más rígido la estructura a la misma carga la fuerza también aumenta ¿no? y el desplazamiento se reduce entonces tendría que ver tendría que cambiar esto nuevamente para ver si cumple la deriva este es uno de los dos casos bueno entonces sismo estático en tabla voy a cambiar eso voy a copiarlo si ustedes solo tienen pórticos entonces ya están hechos o sea no hay es fácil ¿no? es el 8 y ya pero si ustedes tienen un combinado ese criterio de ustedes se complica un poco más entonces hago correr ya no modifico los coeficientes ya no modifico los coeficientes ¿no? porque sé que ya no voy a usar esos esos datos para para mi proyecto es por eso muy importante que usen una tabla de de diseño ¿no? porque hay un cambio y ya lo modifican ese rato esta mi deriva va a cambiar porque he cambiado los datos a ver vamos a ver cómo cambio en story response estamos acá tabla 0.002098 entonces si ha cambiado bastante sigue sin cumplir ¿no? entonces si si estamos entrando al edificios acá conductividad limitada entonces no cumple esto ¿qué pasa? tendríamos que seguir aumentando la rigidez de tu edificio ¿cómo aumentamos la rigidez del edificio? aumentando también lo que es esto ¿no? ¿no? ¿dónde están? o sea para eso les he dado también estos estos modelos ¿no? ustedes pueden seguir intentando con otro acá con otro acá ahora ustedes esta parte también es muy importante ustedes no pueden hacer una estructura muy muy rígida bueno tiene que tener cierta eh liberación de momento porque mientras más rígida la hagan la estructura sus elementos estructurales al momento que diseñen van a fallar muy fácilmente tanto las y las que más sufren son las vigas siempre ¿no? pero no van a cumplir cuando ustedes diseñen vigas se van a fijar que en el análisis sísmico van a tener momentos increíblemente grandes y no les va a dar ni siquiera las secciones grandes de 70 80 centímetros por 30 o 40 centímetros ¿no? 80 por 40 no entonces ahí viene su criterio también de estructuristas que dice que tiene que tener una cierta flexibilidad su edificio ¿no? cuando no cumple el tema de la flexibilidad con el tema de la de la rigidez y con el tema de las derivas la única solución de esto se plantea aquí arriba ¿qué es esto? entonces en un sistema lateral ustedes pueden tener lo que son amortiguadores ¿no? entonces los amortiguadores son muy necesarios en muchas estructuras cuando tanto su su suelo que puede ser suave o su misma estructura demanda que su edificio no sea tan rígido entonces los amortiguadores cumplen un papel muy importante en los edificios altos en el mejor de los casos no van a poner amortiguadores ¿no? porque les va a cumplir las derivas y les va a cumplir los desplazamientos máximos laterales pero en el caso que no les cumplan ya sea por el suelo o sea por condiciones geométricas del edificio se tienen que poner los serian los ¿qué les dije? no sé por qué me estoy olvidando acá los reductores ¿no? o sea estas cargas para resistir más que todo las cargas laterales ¿no? esto va a hacer que su edificio no sea más rígido sino que soporte más carga lateral entonces es un beneficio que ustedes le ponen estos amortiguadores para decir la palabra que quiero hay diferentes tipos de amortiguadores es un tema muy muy de posgrados y es muy interesante también conocer esto de lo que son los amortiguadores ¿no? en los edificios pero yo les sugiero que no traten de meter estos amortiguadores porque les va a salir muy pero muy caro cualquier estructura ¿no? entonces lo mejor siempre es tener un edificio alto en rock o en un suelo rígido para que las cargas sean mucho menores ya dependiendo que método que estructura van a usar ¿no? y ya con eso están tranquilos fíjense que ah voy a hacer esa analogía ahorita que que pasa si mi estructura era más estaba puesta en un edificio perdón en un suelo más más liviano ¿no? fíjense cuánto tengo mi cortante basal con un suelo rígido tengo casi 582 toneladas ¿no? cortante basal ¿qué pasa si yo le hubiera dicho que tengo un suelo del medio? que está como que entre grava arcilla y roca ¿no? fíjense cuánto me aumenta mi cortante basal y eso se traduce a mucha más carga lateral y como tienes más carga lateral tu deriva no va a cumplir entonces llega un punto económico ¿qué pasa cuando yo lo pongo a ver esto acá en roca? fíjense que mi cortante basal ha reducido es el mismo ejemplo que les dije el primer video si tenemos un edificio alto con un periodo relativamente grande con un periodo un periodo pequeño del suelo no hay amplificación y por ende las carga lateral se vuelven más pequeñas ¿no? entonces yo voy a seguir trabajando con lo que estaba hace rato que es la roca rígida ¿ya? y en mi caso yo voy a hacer cumplir a 0.05 acá me falta un poco más ustedes tendrían que aumentar esto a un a un diseño diferente poner un poco más de rigidez ¿no? ya entonces digamos que ha cumplido yo voy a quedar con esto directamente y ahora voy a pasar a lo que sea análisis dinámico en el análisis dinámico tenemos que definir los casos de carga ahora bueno desde los casos de carga ya tenemos todas las cargas que ya hemos puesto en los patrones de carga pero aquí se puede poner otros tipos de carga en otros tipos de carga perdón que son los lineales y también de respuesta y también en el caso son historia tiempo historia ahorita me interesa el espectro bueno aquí le voy a poner sismo x dinámico ¿no? este dinámico va a estar en función a Perú bueno tenemos que aplicar en solamente una dirección porque es lo que me dice la norma y le voy a poner un factor de 1 porque en realidad este factor está en función de la gravedad ¿no? aquí si hubiera puesto uno extra fíjense que es 9.8067 que es el valor de la gravedad de metros sobre el segundo cuadrado ¿verdad? si esta unidad yo lo cambio a centímetros sobre centímetros milímetros este factor va a cambiar también porque es el factor de la gravedad entonces la aceleración está en 1 porque le he puesto 1 porque en esta tabla que les voy a dar sismo dinámico es muy sencillo tiene todo el SUX bueno pero el C es el variable variable va a estar en función del periodo del edificio esta C o sea que esta tabla que ya teníamos en la anterior en el sismo estático que son estas dos filas ¿sí? que esta C yo lo voy a ahora hacer variar con respecto a T entonces sí va a ser variable en el caso estático nosotros teníamos el C constante ¿no? 0.82 atento de hecho y ya en cambio en el dinámico este C va variando con estas tres ecuaciones e introduciendo el T donde tiene que ponerse el T acá y el T acá ¿qué T? el T de la estructura es por eso que este método se llama dinámico o probabilístico ¿no? es un método mucho más preciso porque va a poner en cada en cada periodo va a modificar la carga en función al periodo de la estructura y al periodo del suelo es por eso también que le llaman dinámico entonces esta es la curva ¿sí? de este espectro por eso le llaman de pseudo aceleraciones porque pseudo porque combina tanto la aceleración del suelo como la aceleración de la estructura ¿no? entonces tenemos aquí la gráfica de pseudo aceleraciones donde ya va a estar esta función a ese A que es por eso pseudo aceleraciones y el periodo ¿no? entonces aquí ya está eso de acá 1.23 y también ya está definido en mi tabla y aquí tiene ya para copiarlo al Excel entonces ¿qué tienen que hacer ahora? tiene que abrirse un notepad ¿no? y copiar estos valores que ha creado el sismo dinámico en función a todas las características que le han dado con el control B y grabarlo esto en un en un a ver espectro este que tenía acá modelo 3 vamos a poner modelo 3 entonces entran acá aquí es sismo estático perdón dinámico dinámico peru ¿no? con la norma peruana lo grabamos ah no es que no permite poner este que hay ah ¿por qué no quiere grabar? un ratito no 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 a ver a ver a ver a ver qué está pasando si no 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 entonces acá nos faltó poner primero esa función entonces me falta primero poner eso funciones en espectro y acá ponemos una nueva función pero from file entonces aquí buscamos en browse donde lo hemos guardado yo lo grababa el modelo 3 y acá pongan all files o text files si es no estático y ahí está aquí convertimos para que en el caso de que se borre ese archivo lo tenga ya el programa no dependamos del archivo entonces aquí le voy a poner si es no estático no estático ok y ya está entonces lo vamos a combinar acá en los cases modify y aquí en la función es donde tiene que poner esa función que hemos subido ahorita y como esa función les estaba contando que está multiplicada ya por la gravedad aquí tengo 9.81 entonces la escala ponganlo 1 bueno no se van a confundir y es importante que trabajen en kilogramo metro al principio para que esto no salga chistoso o mal pongan las unidades trabajen en metros para que la escala sea 1 y ya no tengan problemas el parámetro de como lo vamos a analizar en combinación de CQC y direccional SRSS eso es también lo que nos dice la norma boliviana y la norma perona sugiere que trabajemos con esos dos entonces aquí tenemos acá la fuente de masa está trabajando con esta a ver ya vemos aquí y y vuelvo a copiar esto puedo volver a copiarlo con otro nombre sismo dinámico como se llamaba ehm claro está bien está bien pero este es en Y ¿no? con dirección 2 sismo estático P está bien y ok ya tenemos tanto sismo estático como sismo dinámico una vez que ya han puesto su función eso es todo una vez volver a correr y vamos a comparar ehm lo que es el plot ¿no? el plot entonces les decía ¿no? que va a llegar a un punto donde no tiene que ser tan rágidos de estructura que tiene que poner disipedadores de energía bueno entonces hay que controlar las derivas en en X en Y más que sea en X ahora ¿no? porque el X es donde tiene más problemas de de deformación a ver vamos acá display story response drifts primero las shares bueno los shares las cortantes este era el sismo estático en X de tabla teníamos 582 uy ¿qué pasó? a ver a ver está bien ¿no? 582.89 ahora la misma en X pero de sismo dinámico tiene que ser menor siempre ¿no? la muchos ingenieros dicen que tendría que ser el 80% mínimo del sismo estático si ustedes tenían 582 por 0.80 lo mínimo es 475.6 entonces ustedes pueden diseñar con esta carga 510 es diferente con el tema de Y porque en Y sabe ser un poco igual un poco mayor entonces en Y ¿por qué me sale diferente al tabla? un tabla me sale 582 y acá me sale 581 ¿no? tanto por la rigidez en Y acuérdense que esta estructura y a ver no sé por qué salió esto y a ver no sé por qué salió esto ahí está entonces entonces la que la que más rigidez tiene es en esta dirección ¿verdad? más que en esta dirección de acá es por eso que el sismo dinámico en X va a ser menor el cortante ¿no? el cortante basal que en Y bueno entonces es muy importante es muy importante ver la diferencia bueno entonces acá comparamos también el contacto del sismo dinámico con los drifts ¿no? tenemos dos en X y en Y tienes acá un máximo de 0.00951 acá 1486 que esto sí va a cumplir digamos ¿no? si volvemos acá el sismo estático 1486 TX menor a 0.5 entonces cumple eso ¿no? si ustedes trabajan con con cargas dinámicas si esto sí va a cumplir entonces si entonces está bien este modelo está bien bueno entonces ahora nos tocaría hacer el el para la norma boliviana lo cual es igual muy sencillo porque solamente es copiar el TXT acá el tipo de suelo yo estoy en la norma boliviana no hay rígido ¿no? o sea solamente hay intermedio y firmes ¿no? que es lo mismo parecido decir que rígido categoría le estoy poniendo 3 zona sísmica 3 muy parecido a lo que es en Perú y algo muy importante que esta zona sísmica te va a dar una aceleración también del suelo ¿ya? y el diagrama de CO2 aceleraciones te va a dar sobre G quiere decir que hay que multiplicar por un factor de escala por 9.81 en este caso ¿no? pero aparte del factor de escala acuérdese que nosotros estamos analizando aquí un análisis dinámico inelástico bueno entonces algo que no especifica acá es que en la norma también me ha dado un poquito de tiempo en ver eso pero después de todas estas tablas te dice que tienes que dividirlo por un factor sísmico o un factor de escala para que esta plantilla te funcione ¿no? entonces acá tienes el sobre el 4 para que para que tus cargas se analicen en forma estat eh elástica perdón entonces ¿qué tienen que copiar? acá tendrían que copiar esta tabla T que también está en función al periodo y esta tabla de acá que es SAC ¿no? que es está en función de de la estructura del suelo de la importancia y del periodo es muy parecido a la norma peruana entonces eh aquí está el factor sísmico diciendo aquí está podemos ver la norma boliviana y los efectos se va más arriba está esto es ¿no? es factor de comportamiento sísmico y trabaja con 4 directamente para 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 poder eh como les digo se pueda trabajar en un aspecto elástico ¿no? obviamente vamos a multiplicar después el valor del desplazamiento elástico por el factor de comportamiento sísmico y vamos a obtener un una un desplazamiento inelástico que es lo que también hemos hecho en la norma peruana la razón por la que multiplicamos por 0.75 de r era para obtener un desplazamiento lineal lineelástico ¿no ve? esto es lo mismo en la norma boliviana entonces para poner esto en la en la norma boliviana eh copio lo que está acá te isaac bueno acá estas dos filas acá en txt yo voy a volver a crearme uno nuevo y copio todo lo que está acá bueno acuérdense que esto es sin gravedad ¿no? entonces hay que poner un factor de escala entonces que vamos a poner el sismo dinámico bolivia ya ya entonces acá vamos a definir le vamos a quitar esto funciones tiempo historia eh poner acá un file añadir y buscar aquí está bolivia convertir aquí le voy a poner aquí le voy a poner sismo dinámico bueno bolivia bolivia por si acaso esto también debería haber cambiado el nombre ¿no? porque es este espectro de realidades es dinámico no es no es estático perdón entonces acá patrones load cases añadimos un nuevo load case vamos a decir que es eh es respuesta espectro de respuesta vamos a poner que hay dos sismos también dos sismo dinámico en x para bolivia y a por si acaso aquí pueden usar de dos formas la norma boliviana te dice que trabajes o sea en las direcciones te dice que trabajes con cien por ciento en ambos sentidos pero yo no les sugiero que hagan eso sino que lo separen en un lado cien por ciento y en el otro lado cien por ciento tal cual la norma peruana no entonces acá la aceleración en x y después la aceleración en y en dos diferentes no ahora aquí vamos a analizar el sismo dinámico en bolivia ya entonces acá esto es importante que entiendan entonces estamos en esta lado no por la gravedad y tendríamos que multiplicar obviamente por la gravedad acá entonces tenemos nueve punto ochenta cinta y siete pero para obtener nuestro análisis lineal tendríamos que dividir esto sobre cuatro ¿no? entonces ahí tenemos nuestro análisis lineal a pesar de que estamos eh analizándole con el p delta el p delta es es una ayuda para a o sea es individual ¿no ven? entonces solamente estamos analizando el efecto p delta en un análisis lineal sí también se puede hacer entonces no hay restrición en eso también se tiene que analizar cqc y srs ponen ok y vamos a copiar esto para volverlo en y entonces aquí vamos a poner dirección 2 ok entonces ah mientras carga les voy a explicar acá en la verificación de formaciones laterales también hay el el efecto eh se deriva ¿no? pero aquí la norma lo trata diferente dicen ¿no? eh hay que revisar la deriva en x sin deriva en y que es la la resta de las deformaciones en cada piso uno ve individualmente digamos es a delta x 1 sería delta x superior menos delta x inferior por el factor de escala que es que lo estamos volviendo no lineal ¿verdad? la 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 deformación y eso tiene que ser eh menor o igual a 0.01 de hi que es hi que es la altura entre piso ¿no? es prácticamente está como que eh poniendo la deriva pero en diferente forma para mí eh el entrepiso o sea la la variación entre piso es 2.9 piensa eh para desde el desde el 3 hasta el 17 y dónde está mi máxima deriva voy a ver aquí estoy viendo story drifts y aquí tengo que ir a mi sismo estático perdón sismo dinámico en x bolivia entonces aquí tengo 0.0 1 2 5 ¿no ve? eh ¿dónde? en la story 8 eso es tal vez no está muy bien planteada la norma por eso porque es esta de acá ¿no ve? en la story 8 ustedes tendrían que restar los desplazamientos de 8 y de 7 y eso multiplicarlo por el factor de comportamiento entonces dando análisis vamos a ir a resultados a dónde está claro story drifts story esto es ¿no? de acá entonces del 7 y el 8 dirección claro y el combo tendría que analizarse solamente el sismo dinámico de bolivia ¿no? listo entonces tenemos 8 y 7 estos dos tienen que restar es más fácil que una norma peruana ¿no? listo eso multiplicarlo por 4 y eso tendría que ser menor al a lo que está acá ¿no? esto es delta E que es lo que lo que tendrían que poner acá ¿no? 0.003446 ¿36 o 46? no, 3446 perdón acá esta fórmula tendría que ver esto así y ah esto es directamente lo que hemos restado multiplicado por el FC y este delta AS que es 0.01 de de la diferencia dentro del piso que cumple para fijarnos cuánto es este acá en realidad es más más tiene un cortante basal que va a ser menor a ver entonces de Bolivia si 380 si bastante menor entonces fíjese que norma a norma puede diferir mucho ¿no? cuál es la mejor forma de trabajar ver cómo cómo varía este el espectro ¿no? por eso tal vez tengo cada un espectro que se parecía al de Bolivia seguramente si lo divide entre g puede tener un espectro pseudo de aceleraciones sobre g ¿no? entonces si yo lo analizo eso con el de Bolivia que es esto acá pero divide entre 4 que es lo que yo pongo al final de cuentas a ver tengo 0.12 0.7 si en realidad este es más más bajo ¿no? por eso de norma a norma es muy muy diferente pero si se puede eh variar un poco pero no mucho ¿no? es una forma también de de revisar de norma a norma bueno entonces tendrían que revisar las dos derivas las dos normas y ya saben cómo calcularlas espero que les haya servido el video si te gustó el video no olvides dejarme un me gusta y suscribirte a mi canal para más videos informativos y cursos de ingeniería civil hasta pronto